Vuelve, el Ministerio Cristo viene y Charon Travel a Israel, Tierra de Dios, del 8 al 22 de junio. Será una experiencia única e inolvidable. Para información, llame al hermano Mickey Méndez al 898-5410 en horas laborables o a Charon Travel al 787-787-6622 y 939-717-6618, las 24 horas, los 7 días de la semana. Ven, acompáñanos del 8 al 22 de junio a Israel, Tierra de Dios. Jamás serás el mismo. ¡Shalom!